Acompáñame a hacer el unboxing de mi nueva computadora, la Mac Mini M2 y vaya que me emociona porque mi computadora actual es la que tengo aquí a un lado y es una computadora que ya tiene más de 10 años conmigo, de hecho esa computadora me la compró mi mamá para la escuela y vaya que le he sacado mucho provecho pero después actualizar a esta Mac Mini M2 creo que es un gran salto, así que vamos a hacer el unboxing, vamos a retirar las pegatinas y vaya que no sé, la primera es que puedo comprar uno de estos equipos completamente nuevo y creo que es una tremenda locura porque es un gran salto en calidad y de verdad muchas gracias mamá por comprarme mi primera computadora porque me abrió un mundo completamente distinto al que yo estaba acostumbrado y es algo que me encantó y vean nada más que bonita se ve vamos a quitar el plastiquito, momento ACMR uff, que delicia es hacer esto, de verdad que delicia y vean lo pequeña que es, esta es la Mac Mini M2 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno y es la versión más básica pero realmente siento que me va a ayudar mucho a la edición de videos para entregar una mejor calidad, aquí tenemos la Mac Mini, vamos a ponerla por acá tenemos manuales, aquí los tenemos y encontramos por último el cable de corriente y este es todo el unboxing pero vaya que me sorprende lo pequeña que es y lo bonita también, esta me costó 13,500 pesos, completamente nueva y creo que es una tremenda inversión así que si quieren ver más videos sobre la Mac algunas configuraciones o también pruebas de rendimiento pues déjenlo aquí abajo en los comentarios y vean lo bonita que es no me creo, no me la creo, no me creo comprar esto y utilizarlo para mi trabajo de verdad es algo que no pensaba que llegaba a pasar por algo que me gustaba, grabar videos y el día de hoy puedo permitirme esto de verdad muchas gracias también a todos ustedes vamos a ver